Yo quiero más, mucho más de ti Es el anhelo de mi corazón Sentir tu presencia para siempre en mí Ser tu morada, oh Señor Yo quiero más, mucho más de ti Es el anhelo de mi corazón Sentir tu presencia para siempre en mí Ser tu morada, oh Señor Eres tú la luz del día El sol que alumbra mi mañana El rocío que moja cada amanecer Tú lo eres todo en mi ser Eres tú la luz del día El sol que alumbra mi mañana